Pepe, la escuela aquella que me comentó la otra vez que vine a verla, ¿dónde la tiene? Ahí lo que ves es un campo de asellas. Ahí no puede estar la escuela. Entonces, ¿por qué mirás para allá? Yo qué sé dónde está. Entonces, está allá. Ah, es esta de aquí. En el alponio enfrente. ¿Y la hizo? Y sí, sí está funcionando. Bueno, es que como no siempre todo lo que dicen los políticos se hace. No, pero esto salió. ¿Y qué? ¿Es una escuela de agricultura? Sí, de esto. De verdura. Pero usted en aquella ocasión me habló que eso era como un sueño para usted, hacer eso. Sí, claro, porque no hay escuela de agricultura. Y se está poniendo la gente vieja y yo digo que vamos a seguir consumiendo un poco de verdura. Cuando vine a verla la otra vez, usted era presidente de Uruguay, ahora es expresidente. ¿Eso le hace hablar con más libertad? No, más o menos. No guardo muchos secretos. Porque no tengo muchos secretos tampoco. Pero se ha quitado algo de responsabilidad, manchando del poder. Ah, sí, desde luego. Desde luego bastante. Como quien tiene un par de zapatos nuevo que le aprietan. Y cuando llegas a la casa te saca los zapatos. ¡Ah, qué alivio! ¿Eso es el poder? Eso es el poder, sí. Algo que aprieta mucho. Seguro que usted conoce a Felipe González. Sí. Felipe González, que también es expresidente, dice que los expresidentes son como jarrones chinos en una casa pequeña, que no sabes dónde colocarlos. ¿Usted se siente así? Yo no me puedo considerar ni jarrón chino, ni colocado adentro en una casa. Porque mi vida entera ha sido el intemperie. Soy era y sigo siendo parte de mi pueblo. Soy un hombre de la sociedad común. No me considero personaje jarrón. Ni menos momificado. Soy un viejo camino al pozo. Hay que tener conciencia de que pasamos. Y además, fundamentalmente, no hay ningún arco de triunfo ni ninguna meta a la cual llegamos. Ni somos tan importantes ni tan trascendentes. Pasan los años y no quedan en polvo. Lo más hermoso es la aventura de la vida. Este es un lapso de tiempo y hay que tratar de vivirlo con la mayor intensidad, sabiendo que se va. Y punto. Y aceptarlo como lo aceptan la muerte y los bichos del monte.